Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy tu amiga Ana María Canseco y hago este video para hacerte la invitación a que te unas a esta iniciativa promovida por Promotores USA, LULAC, las cervezas Modelo y Corona, que están haciendo esta iniciativa para ayudar a todas las familias de las áreas más vulnerables por esta pandemia. Si quieres saber si van a llegar a tu comunidad, puedes entrar a www.lulac-unidos-impacto, es decir, lulac-unidos-impacto para ver si va a llegar la ayuda a tu comunidad o si tú también puedes ayudar a tu comunidad. Espero que estén bien dentro de lo que cabe, de lo difícil que ha sido este tiempo. Les mandamos todo nuestro cariño y a seguir cuidándonos.